¿Crees que hombres y mujeres actúan de la misma forma durante un terremoto? Pues en momentos de crisis, como puede ser un desastre, las personas también en esas situaciones cumplen las expectativas sociales. Por eso en la investigación que hemos llevado a cabo, comparando los terremotos de Chile del 2010 y de España del 2011, hemos identificado que hombres y mujeres actúan de manera diferente en el momento del rescate, de la emergencia, cuando tienen que poner a salvo vidas o obtener algún objeto. Los hombres, de acuerdo con su rol tradicional, llevan a cabo un papel más protagónico, están más activos, más dinámicos y suelen liderar la situación tomando el mando de la acción y en principio podría parecer que incluso asumen más riesgos innecesarios. Tenemos constatado, por ejemplo, casos donde hombres han entrado en la vivienda a pesar de que la autoridad les había pedido que no se podía entrar en la casa. En el caso de las mujeres, lo que hemos observado en el rescate de bienes y personas es que asumen papeles coherentes con los roles de cuidado familiares. Así, en el caso de la evacuación, estas mujeres ayudan a personas dependientes a abandonar sus domicilios, pero también hemos observado que rescatan comida, agua, dinero, ropa, mantas, etc. Todo ello viene que pueden facilitar y que facilitan, de hecho, la supervivencia no solo propia, sino también de sus familias y de sus vecinos en el post-desastre. Lo que hemos observado es que todas estas actuaciones pasan desapercibidas en los grupos de discusión, pero además tampoco son identificadas como acciones de rescate en sí mismas, puesto que parece que no asumen un riesgo. Esto implica que las mujeres sean percibidas dentro de estas situaciones de emergencia como más pasivas y que adoptan un rol secundario, pero en realidad asumen una labor importante de cuidados. Gracias. 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 Gracias.